muy buenas a todos aquí en el tutorial más rápido del oeste vamos a entrar a nuestro navegador favorito vamos a descargar el cliente venus al descargar el cliente venus vamos a tener este archivo winrar recuerden tener winrar instalado en la pc también se lo dejo en la descripción o ustedes mismos buscan descargar winrar entran en la primera opción y apretan descargue winrar ahora y listo y antes que nada muchas gracias por los 24 mil 600 y no se olviden el clic suscribirse activar la campanita a todos así les avisa todos los vídeos igual ya saben vídeo cada un día a las 13 horas argentinas sin falta siempre cada día cada un día cada un día cada día cada un día que un día cada un día cada un día cada un día cuando un día cada un día cada un día siempre cada un día que estúpida cliente estúpida cliente estúpida cliente al tener ya winrar clic derecho extraer en venus vamos a tener una carpetita dentro de otra carpetita lo que vamos a hacer con esa carpetita vamos a apretar las teclas windows más r vamos a escribir por ciento app data por enter vamos a entrar a punto minecraft vamos a ir a versions al entrar a versión vamos a pasar la carpetita que teníamos adentro la carpeta venus vamos a pasarla dentro de versión listo ya está en versión vamos a entrar vamos a abrir nuestro launcher launcher premium recuerden este cliente es premium vamos a ir instalaciones crear supuestamente este cliente tiene muy buen registro de hits así que vamos a mostrar ahora vamos a ver si tiene hacks o no vamos a entrar ahí venus vamos a darle un poquito más de ramway si ustedes no saben cuánta ram tienen en su pc vamos a entrar de nuevo la carpetita venus este equipo y derecho propiedades y aquí mismo dice memoria sala de ram 8gb así que con los 8gb vamos a poner la mitad que sería 4 si no me equivoco de crear jugar vamos a buscar el venus y le damos jugar no más tobro de ya se me está iniciando el venus cliente ya se me abrió y no veo nada ya estamos aquí en el venus cliente pero la cosita preciosa si no estás suscrito por favor suscríbete si ya estás suscrito ostia ostia que emoción por favor prende la campanita porque si no valgo ver que no puedo comprar pepsi y también si te está gustando el video si te gustó el video por favor no olvides dejar tu like y un comentario ver que te pareció así así se comparte y puedo comprar más pepsi y poli antes que nada los invito a mi twitch twitch.tv barra alejan 23 directo todos los días llueve o truene es muy parecido a no diré nombre single player probando con lemas ya saben que siempre estamos aquí y ya entramos a este cliente a ver lo siento fluido a ver cuánto cuánto usar bebeos alterrar bloques no mira tenemos la opción de ver el cielo hace chums así que muy bueno eso vamos a dejar que cargue todo y chums listo güey lo siento bastante fluido si sos nuevo acá está buscando un cliente no premium 1.8 te recomiendo sinceramente el cm pack es muy lindo cliente acá lo tienen arriba a la derecha de verdad en clic ahí van a ir a verlo y ahí lo descargan es el que yo siempre uso en los directos y eso pero bueno este es premium nos toca a la gente que tarda a la gente de pinamar y vamos a ver qué es esto bueno está bien pero vamos a apretar la tecla de recibir que está abajo del enter listo vamos a ir a settings y acá mismo tenemos o es como un como un lunar client mejorado no sé 8 breaker mejorado tenemos las settings no tengo ni verga no sé inglés pero es muy completo güey es muy completo así que bueno acá tenemos la visuals 1.7 si bueno está bien sí sí le dejamos esto no esto no pues tiene efectivo y acá se le dan opciones acá le pueden mover la escala güey si son ciegos lo ponen ahí pero si no son ciegos bueno lo dejamos por ahí más o menos uno color name acá le pueden cambiar güey por ejemplo las fuerzas rojas el veneno es verde supongo si no me equivoco y si ustedes le quieren cambiar de lugar güey nada más van a apretar el r shift y acá mismo le cambian de lugar lo que quieran güey por ejemplo no se lo quieren más más a la izquierda y listo bueno vamos a volver a settings o mover todos los mods acá pueden cambiar ustedes los los o sea los como que los ordena pero bueno vamos a ver todos hay pixel mods lo desactivamos hc overlay yo no lo uso sky blog addons tampoco lo uso no sé por qué digo que no lo uso y lo activo esto lo desactivamos el case trokers a ver qué más le podemos agregar vamos a ponerlo un poquito más grande porque yo no lo veo literalmente es muy chiquito ahí está güey como ésta ya vamos a moverlo al otro lado güey porque de este lado no me gusta a ver vamos a ponerlo ahí lástima que no se puede ser más grande ahí lo vamos a poner lo máximo ahí acá se le puede agregar la la barra espaciadora y acá le puedes quitar el wsd por los triangulitos bueno yo lo dejo ahí con el vamos a poner los triangulitos se ve mejor vamos a ponerlo en amarillo bueno vamos a poner vamos a hacer todo en amarillo vamos a hacerle honor vamos a activar los fps los fps me gustaría que vaya justo en el medio güey a mí me gusta siempre me gustó llevar los fps en el medio es que los gringos los llevan en el medio viste y bueno a esta güey a mí me gusta en el medio suena todo mal suena todo muy mal pues porque todo sea así como viejo bueno wipe on desactivamos vamos a ir antes acá vamos a ponerle en color amarillito ya saben que estamos acá con lo haciendo leonor vamos a ir a los fps igualmente lo vamos a poner colorcito amarillo y vamos a tratar de ordenarlo en otro lugar vamos a apretar acá settings creo que acá edit hood bueno lo mismo güey lo mismo los fps lo voy a poner abajo del de la case strokes acá más o menos ahí vamos a edit hood y lo vamos a poner justo ahí perfecto que más bastante completo y me gustó güey a ver esto qué bueno tenemos acá la mirilla del csgo está buena vamos a probarla a ver se puede cambiar de color pues como si estoy jugando csgo es increíble amarilla güey bueno yo en el cs lo uso de este color pero bueno hace un montón yo dejé de jugar csgo güey porque literal entré güey te lo dejé jugar por hackers dije bueno le vamos a dar una oportunidad más güey y me va re bien de fps mira güey casi nunca me van también de fps mira güey 400 por un poco y con el silo prendido es muy lindo cliente me está me está encantando los ms no fog no time charger no no si no 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 el cooldown no lo uso la radio tampoco las core guard un poquito más ahí más o menos y creo que ya estaría tengo las coordenadas me acabo de dar cuenta arriba a la izquierda no sé cómo se saca eso con la armor status me olvidé la armor status y luego es un poco más grande no sé güey quién se cree que no tengo mi opía o qué güey pero está todo re chiquitito a le vamos a hablar a mira este se puede que es muy completo es me está gustando mucho nada más acá güey a no todo en amarillo güey chingue su madre el amarillo como verdad quito a ver esto güey esto lo quiero quitar gracias y creo que ya está a ver esto también en amarillo se puede jodeme que se puede en amarillo no sé que toqué güey pero lo puse en amarillo creo que ya está güey vamos a probarlo ah mira mira vaya 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 cuando le das mira mira ven ven el cursor ahí el cursor el cursor ven el cursor cuando está en amarillo mira va a enfocar mi hermana tiene una camisa así mira cuando le van a pasar el cursor adelante de otro es como el cc go estoy jugando contra strike hola brother estoy jugando contra es increíble me cambié el nick güey un segundo me llamo presle rules creo a ver hola hola no puedes hablar puta madre vamos a poner ugu me llamo presle rules 3 es apretar y rules reglas aprieto las reglas vamos brother aprieto las reglas a ver güey me están frenando mucho güey lástima no trae este cliente no trae rage o sea para ver desde cuánto pego porque siento desde quinto que pego más lejos no sé por qué bueno me digas por qué es una impresión que me da este cliente vamos a matar este señor hola niños mirá güey mirá en la ñapi que le di ahí bueno explotó pero no sé por qué siento uuuh este se me equipó mira 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 también está usando el venus client también estás usando el venus client amigo amigo estás usando el venus que mira no se cae el gordotita no tiré mi espada o si le hacemos la 13 27 este lo aprendí en cars vamos a la prenden car tiré mi espada sin querer ay dios pero está un poco perdido a ver brother te voy a enseñar un poquito de artes marciales bueno está bien queda un señor que se llama josué de la madre uy josué de la madre está un poco quieto le dio algo hola josué de la madre te picó un mosquito vení acá josé de la madre tiki 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 increíble jeje josué de la madre bueno no sé güey me dejó con duda que trae güey usted en los comentarios ustedes son los expertos ustedes me dicen que son los expertos güey ustedes me dicen en los comentarios qué experiencia tuvieron con este cliente si lo bañaron de todos los servidores si no los bañaron güey tengan cuidado le hackearon la cuenta le hackearon su twitter la tenía con el twitter le voy a seguir a matar a este güey este me cae mal no sé por qué güey pero me cae mal güey hay gente que me cae mal pum 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 y vamos a cerrarlo acá hola niños y tiene el apellido de a kim games cuidado kim games a kim gay que tenía algo importante no tenía nada parece que hay una pecherita si es mejor que esta vamos a dejar esto acá vamos a llevar a la pecherita arco acá escuchó a alguien escuchó a alguien hola brother se me bueno listo están peleando pero tanto full diamante güey yo no tengo una chota hay algo de armadura y pantalones me sirve no ya tengo pantalones y en el centro no creo que se hayan dejado no tengo agua tampoco rápido 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 somos yenas güey no sé si saben pero las yenas hacen esto van a la presa muerta nada nada pechera perfecto tres cuartos botas 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 adiós bye no mames no mames no mames no mames no mames ay listo brother aquellos están campeando bueno güey ya estamos full diamantes güey ahora nos faltaría un agua voy por si hay algún tryhard que pone lava aunque acá todavía no me crucé muchos voy a matar a este señor que no sé que esa pegaste un poco raro jose tampoco tienes agua amigo tampoco tiene agua mi estimado jocca qué pasa jocca saliste volando uno encontramos con full diamante que pega como coto no como jumbo ni carrefour sino como coto por favor llegamos agua 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 no hay agua puta madre güey lo único que quiero es agua bueno vamos a hacer esto listo como no como no nos toca agua y vamos a agarrar la uuuh uuuh que pasa amigo que pasa amigo uuuh se quedó hiplático se quedó hiplático mi buen amigo que pasa que otro más que se quedó hiplático se están quedando hipláticos como willyrex brother brother uy amigos tenés tenés fivertel tiene telefónica viene acá viene acá dale 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 te gusta eh te gusta 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 te uuuh uuuh pum 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 jeje cool mafia me gustó el cliente eh me gustó me gustó me gustó lástima que es premium güey pero ya saben no premium aunque yo también lo uso es el cm pack muy lindo cliente luego no güey tengo que traer premium y no premium porque bueno que traer premium y no premium porque la idea de que yo tengo que traer clientes para que conozca mala gente vea y éste me va muy bien güey no sé si esto del del crosshair ya lo traía el ya lo traía lunar o qué güey pero para mí es nuevo o sea para mí o sea para mí o sea mí mí la primera vez que lo veo estilo 6s y bueno me gustó me gustó brother vos qué opinas brother 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 la dice no era por la caña me mataba esta güey uuuh este quiere hacer rapiner qué pasa seca se olvidó de saltar se perdió en mis ojos yo dije este se va a caer uy mira este lo que corre brother 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 bro porque se caen güey porque hacen breslis y no le sale güey porque yo porque creen que no hago breslis porque me voy a caer no lo hagan es como en el es como en el rocked güey vamos a hablar de agustín rojas un sub mío güey de twitch que juego yo partidas con él el rocked güey y vuela si no sabes volar no vueles capo va a cerrar los golpes y no no vale la pena volar güey yo soy diamante no sé volar y no voy a volar y vino el hacker que me dice hacker oye me dicen hacker perdón 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 viva pero qué grande sos brother brother soy muy bueno con la caña me estoy dando cuenta ganamos ganamos no ganamos queda aras acá está aras hola aras qué tal me hice tres kills un momento bueno me hizo la del bloque pero estaba lag ganó thomas sin a la del hacker muy español listo y me entró y te vi para liga 23 y